Esta sangrecita se hace, sangre de pollo también, sangre de chanchito también hace, todo se hace, pero según costumbres, según gusto se hace. Lo que no hay hierbita para las cuecas, compré hojita, ahorita que está pasando carita, compré hoja para dar, esta hojita me da puñal deñinco y yo vine más a Otabal, comprarle alguna cosita, hoy día nos vamos a hacer yabalucro. Voy a volver a Otabal, enseguida vamos, y rota suey. Otabal, enseguida está aprendiendo para disuelos, mañana sale estas horas, por estar repasando así, hechiboshi. Estoy pelando papitas para llevarlo, creo. Así se pica, papitas para llevarlo, hasta que cocina, como peladita. Así se pica, papitas para llevarlo, hasta que cocina, como peladita. Ya está hirviendo agua, no voy a ponerle sangre. Parece colada de mortillo. Ya estoy picando cebollita para llevarlo. Ya estoy picando cebollita para llevarlo. El tomate que no debe faltar. Esta sangrecita se hace, sangre de pollo también, sangre de chanchita también hace. Todo se hace, pero según costumbres, según gusto se hace. Voy a refletar la sangre para llevarlo. Si, si, ¿verdad? Tres de cara. No, 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 no. Que razón será el que es muy agarrado. Yo. ¿No? No. No. Que skeletons. ¡Suscríbete al canal! Voy a probar si está bueno. Antes hacían coladas de maíz o chujaco en las fiestas, matrimonio, todas las cosas, así haciendo casas, haciendo bautizos. Estaban así coladas de maíz con cuy, pero en estos tiempos ya han cambiado, dan a llevar locro. Está bueno, pero nosotros cada que podemos, hacemos. Pero cuando no hay, toca comer algo sencillito. ¡Suscríbete al canal! 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 Chao.